Hola amigos de Polar TV, hoy les traemos la obra Don Álvaro o la Fuerza del Sino, bienvenidos y recuerden si les gusta dar like, compartir y suscribirse al canal para que... Don Álvaro o la Fuerza del Sino, nos narra la historia de un amor condenado por la fatalidad. Don Álvaro, joven, es un rico y misterioso indianio de orígenes desconocidos que vive un apasionado romance con Doña Leonor, una joven aristócrata, hija del Marqués de Calatrava. El Marqués considera a Don Álvaro como un vulgar aventurero y una rivista, se opone al romance por lo que ellos deciden escapar juntos. La noche de la huida, padre de la dama lo descubre e intenta detenerlo. Cuando Don Álvaro lanza su pistola del suelo en gesto de sumisión, se dispara accidentalmente, hiriendo de muerte al Marqués. En la confusión del momento, Don Álvaro y Leonor se separan, creyendo ambos que el otro ha muerto a manos de los criados. Leonor se refugia en una ermita con la intención de expiar sus pecados en una vida de contemplación. Álvaro se enlista en la armada bajo un nombre fingido y parte a Italia a buscar la muerte. Su temeridad en el combate pronto le convierte en héroe y gracias a ella traba una amistad con Don Carlos, un hermano de Leonor. Aunque ninguno conoce la verdadera identidad del otro. Cuando Carlos, por casualidad descubre quién es su amigo en realidad, le reta a un duelo. Álvaro intenta evitarlo, pero no lo consigue y en el duelo lo mata. Atormentado por la culpa, regresa a España y se refugia en un monasterio situado junto a la ermita donde se había refugiado Leonor, por casualidad. El último de los hijos del marqués está con éste y decide enfrentar a Don Álvaro, quien hace todo lo posible por no abatirse en duelo. Alfonso ya conoce el verdadero origen de Don Álvaro y esto no impide sus intenciones de matarlo. Álvaro le hiere de muerte y cuando Leonor sale de su ermita y se abalanza sobre el cuerpo agonizante de su hermano, este último aprovecha el momento para clavarle un puñal. Don Álvaro histérico se quita la vida precipitándose por un acantilado. Don Álvaro, la fuerza del sino, es una obra de teatro del Duque de Rivas, estrenada en el Teatro del Príncipe de Madrid el 22 de marzo de 1835. La obra es considerada por la crítica como el drama inaugural del teatro romántico español. No es casual, pues toca una gran variedad de temas, el amor, el honor, la venganza, la religión, la muerte, el eres romántico y por supuesto el sino. El tema principal de Don Álvaro, la fuerza del sino, es el amor fatídico e imposible, pero además hay otros temas como las convicciones morales entre las distintas clases sociales, representadas en el amor entre los criados de ambos, la situación política de la época, Don Álvaro lucha en contra de Italia en las guerras carlísticas, o la honra. Por ejemplo, Don Álvaro y Doña Leonor no pueden casarse por no saber la procedencia de él.